ya muchachos creo que ya se incorporaron la mayoría de ustedes ya muy bien chicos vamos a hacer algo más de teoría vamos a hablar de la relación entre coordenadas polares entre coordenadas polares y cartesianas para que hago esto para que hacer justamente el cambio no lo que decía un ejercicio que les planteé y me di cuenta que yo no había llegado a esa parte no ya muy bien a ver cómo se generan los cambios ya supongamos que tengo acá el eje polar y el eje pi medios este es el eje polar y este es el eje pi medios entonces acá tengo el polo y acá tengo un cierto ángulo no digamos teta y acá tengo el punto r como teta ya pero si nosotros esto lo relacionamos con coordenadas cartesianas cuando nos dio trazo acá un ángulo de 90 grados esto va a ser x y esto va a ser y y por pitágoras tenemos que esto sería entonces r no ya bueno no por pitágoras sino por por la definición del r coma teta no es la distancia del polo a ese punto ya entonces acá tenemos que recordar un poco de resolución de triángulos rectángulos no digamos como quien es el seno no seno es el coche es el seno de teta pero el seno de teta es igual al cateto opuesto que sería y sobre r que es la hipotenusa despejando y tendríamos r por el seno de teta y acá después viene el cash cateto adecente sobre hipotenusa que sería el coseno de teta viendo la figura del coseno de teta es x que es el cateto adecente sobre el radio que es la hipotenusa despejando acá tenemos que x es igual a r por coseno de teta entonces estas dos relaciones son fundamentales muchachos nos va a ayudar para resolver los problemitas justamente los problemas que están ahí planteados no hace poco ya y de aquí puedo encontrar una relación más si tú lo llevas al cuadrado x cuadrado más y cuadrado sería r cuadrado seno cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado pero si el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 tendríamos la relación de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado esa sería otra relación más o sea muy en el fondo mira si ustedes se dan cuenta las coordenadas cartesianas están relacionadas con x como y y las coordenadas polares ya no son x como y sino es r coma teta si te das cuenta en estas tres ecuaciones a la izquierda están el x y el y y a la derecha están el y r y teta estamos comparando x y con r y teta ahí está a ver vamos a cerrar esto estoy grabando ¿no? ese que no estoy grabando ah si si estoy grabando estoy grabando ya además hay otra última observación acá una última propiedad además ¿qué pasa si divido x o y sobre x? esto es r por seno de teta sobre r por coseno de teta se va a calcular el r se va a eliminar el r se va se va y te queda seno sobre coseno que por cultura general es la tangente teta y después de la tangente acá obtengo el teta que sería el arco tangente de y sobre x ya esa es una una relación adicional chicos con todo esto que estoy planteando deberían salir los problemas ya muy bien a ver intenten por favor porque no son no son complicados con estos cambios que estoy planteando esto deben saberlo sí o sí chicos porque en cálculo 3 también van a ser coordenadas polares y también después de esto vamos a ver bueno en la semana 9 coordenadas cilíndricas esféricas que muy en el fondo son muy parecidas a las polares o sea esto debe quedar claro para ustedes chicos ya a ver vamos con la listita de ejercicios que tenemos acá editen 2 acá está editen 3 ¿no? ya a ver por favor inténtenlo dice que hay que graficar los puntos cuyas coordenadas están en polares luego hay que terminar en cartesianas o sea muy en el fondo te está diciendo que de polares pases a cartesianas a ver muchachos intenten eso por favor unos 3 minutos será cada problema un minuto a ver que no 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 Gracias. 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 Ya muchachos, a ver ¿Cómo le fue? No es tan complicado jóvenes, porque dice que hay que graficar esos puntos y luego hay que determinarlo en coordenadas polares, ¿no? En coordenadas cartesianas Por ejemplo, el primero En el 1 me sale la coordenada cartesiana menos 1,0 Menos 1,0 Sí, está bien Está bien, excelente Claro, por ejemplo, acá el radio es 1 Ubico una circunferencia de radio 1 Ahí está Y el ángulo es pi 180 Horario, antihorario Sería el de acá Y si tú te ubicas eso en cartesiana es el menos 1,0 Pero bueno, hay que hacer con el cambio de lo que he presentado que sería R por coseno de teta P sería 1 por el coseno de pi Y el coseno de pi Cultura general es menos 1 Sería así Y el Y es igual a R por el seno de teta Que radio es 1 por el seno de pi Pero el seno de pi es 0 Por lo tanto sale 0 Entonces ese par ordenado se escribe como menos 1,0 Muy bien A ver, Lederby ¿Cómo sería? El radio es 2 Y el ángulo es Menos 2 pi tercios O sea, en sentido antihorario Radio 2, digamos Menos 2 pi tercios es menos 120 Entonces, menos 120 está por acá Por aquí Menos 2 pi tercios Ya Ya lo grafiqué Ahora lo vamos a Calcular en cartesiana El radio es 2 Y el ángulo es tanto Entonces sería X El radio es 2 Coseno de Menos 2 pi tercios A ver, pero recordando El coseno es una función Un par, pues Entonces Ese menos Prácticamente lo absorbe Simplemente sería 2 veces el coseno de 2 pi tercios Y el coseno de 2 pi tercios El coseno de 120 Que sería lo mismo que el Menos 1 Menos 1, claro Sería 2 2, este Por paréntesis Menos 1 medio, sí Y acá sería menos Excelente Y el Y Sería igual a 2 Seno de Seno de Menos 2 pi tercios Pero como el seno es Una función impar Sale el menos afuera Menos 2 veces El seno de 2 pi tercios Y el seno de 2 pi tercios Es conocido Es positivo en ese caso Porque está en el segundo cuadrante Sería el seno de 120 Seno de 60 Que es raíz cuadrada de 3 Sobre 2 Y saldría Menos raíz cuadrada de 3 Entonces el par ordenado Que estamos hablando En cartes Es menos 1 Como menos raíz cuadrada de 3 Que si tú te das cuenta Es esto ubicado En el tercer cuadrante Y ves la gráfica Y efectivamente Está en el tercer cuadrante Entonces todo coincide Y por último La letra C La letra C Que nos dice El Acá El radio es Menos 2 Ya Pero ustedes saben Que yo siempre calcule Radio igual a 2 No hay problema De ahí lo Le aplico la simetría Uy Ya Esta circunferencia Está No está enfocada En el 0 a 0 Ya Ahí está Entonces radio 2 Y el otro es 3 pi cuartos Eso es 145 Estaría por acá Pero Este es 3 pi cuartos Pero este punto Sería 2,3 pi cuartos Pero Como es menos Ese punto al final El verdadero punto Estaría acá Sería Menos 2,3 pi cuartos Ya El es el elegido Está en el cuarto cuadrante Vamos a corroborar X es igual a quien Al radio Que es menos 2 Por el coseno De 3 pi cuartos A ver Coseno de 3 pi cuartos O menos 3 pi cuartos Está bien Y el coseno de 3 pi cuartos Es lo mismo Que el menos seno O menos coseno de 45 Que es menos raíz cuadrada De 2 sobre 2 Entonces acá te quedaría Menos 2 Por menos raíz cuadrada De 2 sobre 2 Operando Saler raíz cuadrada de 2 Y en el Y sería el radio Que es menos 2 Por el seno de 3 pi cuartos Que sería el seno de 45 Que ahí sería Raíz cuadrada de 2 sobre 2 Operando Esto es menos raíz cuadrada de 2 Ajá Entonces El parado de 9 acá Es raíz cuadrada de 2 Menos raíz cuadrada de 2 Y si ubicamos eso En el plano cartesiano Se encuentra En el cuarto cuadrante Y efectivamente La gráfica ahí se ve Que está en el cuarto cuadrante Entonces estamos bien Ya chicos Entonces esa parte Ustedes ven que no es Nada de difícil Es reemplazar Verificar Y bla 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 Ya Vamos a complicarnos Un poco más la vida A ver Este problema No es difícil Ese es más de lo demás Más de lo De lo anterior Esta parte Ya un poquito Que es distinto Ya A ver ¿Qué nos dice este problemita? No dice Bosqueje ¿Qué significa bosquejar? Significa dar una aproximación En una gráfica Dice Hay que bosquejar la región En el plano que consiste De todos los puntos Cuyas coordenadas polares Satisfacen las ecuaciones dadas Ya vamos con el primero Ya vamos con el primero Uy que fue Ya Ahí está Siete Me dice R mayor o igual que uno Ya Pongo recién radio Radio mayor o igual que uno Ya Si radio es mayor o igual que uno ¿Qué valores estoy considerando chicos? Ejemplos De radio Ejemplos A ver ¿Qué hice en el chat? Dos Muy bien Claro Puedo tomar radio igual a uno Radio igual a dos Raíz cuadrada de dos Cuatro Diez Etcétera En otras palabras Está diciendo que aquí tengo el eje Y acá tengo el R igual a uno Y después los otros se ubican por acá Más 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 grandes ¿No? R igual a dos R igual a Raíz cuadrada de cinco No voy a empezar que radio siempre se entero Y ahí está Pero te está diciendo que No solamente cubre el uno El dos También puede ser el uno Como uno El uno Coma cero uno Todos ellos Juntándonos Va a formar una región Entonces cuando todo lo juntas Acá Te va a dar la siguiente región Cu Esa región va a tener como borde R igual a uno Entonces acá sería todo esto Todo lo que está afuera Ahí está chicos Así sería el área Ya Ok A ver ¿Qué otro problema podríamos hacer? Vamos a hacer el diez ¿Ya? O puede ser el once Que está ahí Pintadito ¿Ya? Dice que R Está entre dos y tres No tomando el dos Ni el tres Y T Te está entre Cinco pi tercios Y siete pi tercios A ver un ratito Ya miren muchachos Lo puedes hacer esto Por separar y verlo juntas R Si está entre Mayor que dos Y menor que tres Bueno No toma el valor de dos Entonces lo hago En líneas punteadas Pero tampoco Toma el valor de tres Ya Entonces así sería la gráfica ¿No? A ver un ratito Ya Ahí está Más o menos Pero si R Está entre dos y tres Lo que tendría que pintar Sería ello Por este contorno Ahí está Y acá Obviamente Aquí el R Uy carambita Ya hay que Me olvidé Cambiar de lápiz Este R Es igual a tres Y lo que está Acá adentro Es R igual a dos Entre dos y tres Si fuera menor Igual Tomaría el borde Pero como es Estricto en ambos No toman los bordes Y el Lo siguiente Que te dice Que el teta Está entre Cinco pi tercios Cinco pi tercios Es Ciento Trescientos Y el otro Cuatrocientos Veinte A ver Trescientos Está bien Cinco pi tercios Entra trescientos Pues no trescientos Trescientos Está por acá Pues el ángulo Comenzó de aquí Y ya casi a punto De dar una vuelta Cinco pi tercios Y el otro Es siete pi tercios Eso es todo Una vuelta Más pi tercios ¿Ah? Entonces sería así Uy ¿Dónde está mi Ahí está Todo De una vuelta A ver Le voy a poner Otro color Para que se diferencie Todo De una vuelta Y ya por acá Esto sería Siete pi tercios Ya O sea Muy en el fondo Te está diciendo Entre esos dos ángulos Y entre esos dos ángulos Sería toda esta parte A ver Un segundo Sería lo de acá Entonces Juntando Ambas gráficas ¿Cuál sería el resultante? Juntando ambas gráficas Trazo acá El eje X ¿Y qué pasó? A ver Un ratito Ya Acá trazo El eje X Bueno El eje polar Y el eje De las asisas Y acá estaría La región ¿No? Acá sería Dentro Pues ¿No? Como es Y acá Estaría La La circunferencia Entonces Dentro Ese anillo Y lo que está Fuera a la izquierda ¿No? Entonces sería Derecha Sería esta forma A ver Sería la de ahí Muy bien chicos Muy bien Ahí tienen Un rostomas Ya Los demás ejercicios Que están acá Son similares Jóvenes La misma idea La misma forma Ya Más bien Quiero que Trabajar esto ¿Ya? Vamos a trabajar esto A ver Por favor Miren el problema Inténtenlo Si no lo intentan No van a entender Lo que estoy haciendo Van a volar Ya Denle una miradita Unos tres minutitos A ver ¿Cuántos problemas Te salen? Tres minutos Ya cuatro ya Si quieres Intenta Pero intenta Por favor Dentro de un momento Voy a pasar Lista Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Gracias. 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 Vale. Esa es. Gracias. Gracias. Parece fácil. Vamos. Quince. ¿Cómo sería el quince? Ya. Dice. R cuadrado. Pero el radio al cuadrado. Es. X cuadrado. Más. Y cuadrado. Igual a. 5. Entonces. Ya está. Ya. Tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 5 Bueno, o es raíz cuadrada de 5 al cuadrado ¿Y esto qué es? Es una ecuación en una circunferencia De radio raíz cuadrada de 5 Ahí está Acá radio raíz cuadrada de 5 Nada más así de directo 16 ¿Qué dice el 16? Es r igual a 4 secante ¿Pero qué es la secante, chicos? 1 sobre coseno Exacto, gracias Y esto lo pasamos, Luis Gar Y te quería que r por coseno de teta es 4 Pero por cultura general Lo que acabo de comentar de forma oral r por coseno es x x igual a 4 ¿Qué es x igual a 4? Es una recta vertical Así Bueno, todo un poco chocó Ni en virtual me sale bien la gráfica x4 Ya, ok Ahí está, nada más O sea, la idea es pasar de r teta a xy Nada más, eso es todo 17 ¿Cómo es el 17? Ese es r Igual a 2 coseno de teta Ya mirad De hecho que este r igual a 2 coseno de teta Son los clásicos ¿Qué tienes que hacer acá? Multiplicar por r ambos lados Multiplico por r Te va a quedar r al cuadrado Más 2 veces r por coseno de teta Muchachos Muchachos ¿Quién era r al cuadrado? Lo comenté x al cuadrado más y al cuadrado Así es Es x al cuadrado más y al cuadrado Muy bien ¿Y quién es r por coseno? El eje x Claro, el x Lo paso al otro lado x al cuadrado menos 2x Más y al cuadrado Y no hay nada a la derecha Cero Y completa al cuadrado Lo que has aprendido en complementos Más 1 Más 1 Toda esta expresión es conocida Es x menos 1 al cuadrado Más y al cuadrado Igual a 0 más 1 1 ¿Y quién es el? Es una circunferencia De radio 1 y centro 1,0 Por acá estaría Y así sería La gráfica Tangente acá Tangente Ya A ver Vamos a hacer uno parecido Uno parecido Para que vean Cómo es la observación Que voy a dar ahorita Supongamos que r Se igual a menos 4 veces El seno de teta Hago el mismo proceso Es el mismo truco Chicos Por r Tendríamos que esto es R al cuadrado Igual a menos 4 veces R por el seno de teta Pero como decía Su compañero R al cuadrado es x al cuadrado Más y al cuadrado Igual a menos 4 veces ¿Quién es r por el seno de teta? Y Muy bien Esto lo paso al otro lado Sería x al cuadrado Más y al cuadrado Más 4y Y no hay nada A la derecha Cero Completa cuadrado Complementos de matemática Más 4 Más 4 Esta expresión es conocida Te quedaría X al cuadrado Más Y Más 2 Al cuadrado Igual a 4 Que es 2 al cuadrado Y yo tengo que El centro sería Cero coma menos 2 Y el radio 2 Ahora vamos a buscar el centro primero Cero coma menos 2 Está en el eje y Y como el radio es menos Es 2 Disculpen Sería así Tangente Ahí está chicos Ahora mira Mira Conclusión Lo que acabo de hacer Es un pequeño No un pequeño O sea ¿Cómo le podría decir? Esta fórmula ya está dada ya Si tú pones r igual a A un coseno Este da una circunferencia Donde el centro está ubicado En el eje x Y si pongo r seno Está ubicado en el eje y O sea en forma vertical Si la constante que está acá Que es 2 Es positiva Esto ubicado a la derecha Si fuera negativa A la izquierda Y si acá es positivo Y la ha sido arriba Y si es negativo Como en este caso Es abajo el eje x Ya Eso es lo que acabo de Comentar oralmente Vamos a escribirlo acá Ya Vamos a ponerlo como una observación Porque esa es una de las gráficas Conocidas Ya Ya están preestablecidas Ya Primero Si r es O sea Si simplemente te dan r igual a 2 Y esa es la circunferencia Pues no Y eso hemos quedado La circunferencia De radio 2 Ya Ahora La variante Con donde va Si pongo R igual a 2 A Por coseno de teta Recuerda que el coseno Está relacionado con el x Entonces va a ser de la forma siguiente Los dos van a estar centrados en A Si el a es positivo Sería por acá Siempre cuando es positivo Si a es negativo Por el otro lado Coseno Relacionado con el x Si a es positivo es derecha Si a es negativo es izquierda Y si fuera seno R igual a 2 A Seno de teta Se quedaría arriba y abajo Sería así A por acá Si a fuera positivo Y si a fuera negativo Sería para abajo Ya muchachos Más adelante La siguiente clase Vamos a ver gráficas De Expresiones ya mucho más complicadas Pues Vamos a ver el pétalo Etcétera Etcétera El cardioide Todos ellos Ya Voy a pasar asistencia Un ratito Dicen por ahí Cardio No cardioide Cardioide Es otra cosa No sean mal pensados A ver Nayeli Abigail Nayeli Nayeli Joao Presente Muy bien Gracias Oseas Barrientos Magner Becerra Presente Muy bien Anthony Benavides Presente Daniela Kimberly Presente Muy bien Gracias María Cristina Profesor 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 Sí Mi compañera Nayeli Está presente Dice que su audio No está funcionando Por eso no pudo decir presente Ay Ya ok ok Gracias Gracias El incaso El incaso El incaso Rivalos Cisneros Presente Profesor Muy bien Flor Se han despertado Chico ¿Qué ha pasado? Emeralda Rubí Presente Gracias John Cruz Presente Muy bien Aldo Tomás Presente Muy bien Caterin Elian Presente Profesor Max Diestra Presente Profesor Encarnación Presente Profesor Joseph Escalante Presente Profesor Edward Espinosa Presente Profesor Diego García Presente Profesor Milagros Guerrero Presente Cristian Guaraca Presente Profesor Javier Lunasco Lunasco Teófilo More Presente Presente Profesor Muy bien Carla Vanessa Presente Gianmarco Gianmarco Presente Profesor Presente Muy bien Diego Quezada Presente Profesor